Si tu novia te desprecia, no la vuelvas a tener, porque basura que se bota no se vuelve a recoger. Así es, entonces. Ok, ok, ok. Bueno, bueno, dijo. Como dijo Chayán, dijo. Bueno, ya vieron ustedes, Chayán se fue. ¿Dranco? ¿Cuántas, acorra, venga? Traigan dinero, pajaritos. Porque las prestó. ¡Acorra, pajaritos! Bueno, entonces, yo pago el de Cameron, dijo la niña Claudia. Ok. Ya dijeron, entonces, eso, ahí está el de Cameron. Entonces, vamos a... Bueno, es más, vamos a hacer quizás una llamada, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a confirmar eso, niña, niña. Vamos a confirmar eso, a ver si... Espero que venga don Salomón, ¿verdad? Pero yo ya le dije a Chayán que no voy a estar chillando. Ya lo veo que anda llorando aquí por todo el parque. ¿Qué dice de eso usted, niña, niña? Me voy. Entonces, no importa que Chayán ande llorando después. Nada, usted solo me habla por teléfono y yo me voy. A mí nadie me detiene. Va, ok, ok. Si Chayán anda llorando porque... Es porque usted la despreció. También robó con... No quiso, fíjese. ¿Él es el que se friega, da? Pues sí. Ajá, bueno, señores, aquí somos... Claro, pues. ¿Verdad? Así es que... La niña Delmi, ella dijo ya. Y don Salomón, ey, ¿sabe qué dijo don Salomón? Yo veo el interior, dijo. Ey, va, 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 ya, 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 son otras cosas, ¿verdad? Ajá, pero vamos a hacerle a don Salomón que también que compre también para sobarle las piernas, vea. Ya va a venir, ya, ya, ya. ¿Por qué Chayán? No le va a agarrar a la tarde, oiga. Va, chévere, ¿no? Va. No le va a agarrar a la tarde y va a enseñar porque. Debe tiene que agarrar buzo. Va, chévere, le vaya bien. ¿Algo de comer qué? ¿De serio? Vamos a ver si es cierto Si quiere algo de comer Le vamos a dar un dulce ¿Un dulce está bien? Sí, está bien Muchísimas gracias Dios lo va a bendecir Ya lo bendijo Dios Gracias Sí, muchas gracias Ahí está rico el pan, vaya, tome, tome, tome Que Dios me lo bendiga Amiga, yo para que a mí me traiga fresco Ajá, pues sí Yo la vivo bien bendito Gracias mamita Hermanos saben que cuando la vean Allá en el Decameron Así con un vestido de aquellos Playero Allá se va a lamentar Me voy para el Decameron Bueno, vamos a ver si confirmamos Vamos a hacer una llamada, ¿verdad? Si confirmamos que la prestobarba Va a ir al Decameron Va a regalar fresco Va a regalar fresco Vamos a ver si es cierto, señores Vamos a ver Ok, vamos a ver si es cierto Que venga don Salomón Que venga don Salomón Y vamos a confirmar Lo del Decameron, señores ¿Qué día va a ser el Decameron? Quieren escuchar ustedes Que cuando va a ser el Decameron, señores Yo voy a ir a firmar eso Yo voy a ir a ver Eso va a estar bueno Me voy para el Decameron Claro, señores Se va para el Decameron Vamos a ver si esto sigue Vamos a ver Quienes apoyan eso Que la niadelmia se va al Decameron, señores Vamos a ver Vamos a ver Eso, vamos a ver Porque ya dijo Chayanne la despreció Robocop la despreció Vamos a ver Solo falta Ahí viene Robocop Robocop Llamate al café Porque ahí tenemos pan ¿Quiere pan usted, niadelmi? Voy a ir a comprar ahí Vaya, vaya Aquí lo vejamos Se fue celoso Está celoso, chayanne Está celoso Está celoso Pero don Salomón Va a ir a Ey, don Salomón Va a comer bueno Mira Se fue yo solo Salomón para su casa Ya no va a venir Ya no va a venir ¿Cómo no? Ya va a venir Solo a la esquina Ahí va No, ya se fue No, ya va a venir Don Salomón Ya va a venir No, don Salomón Aretita Es más A firmar contrato Vaya O sea, firmar contrato Y cuando venga Vamos a hacer la llamada Pues Porque aquí dicen Pago el de Cameron Dijeron ¿Y ahora? ¿Ah? Ahora No, vamos a poner la fecha Y usted El que no quiso Desaprovechó La oferta Si él se va La desaprovecha No, por eso Pero Él ya dijo que sí Y tú dijiste que no Pues mi modo Va O dijeras que sí No, la verdad que no No, la verdad que no No, fíjate Que Yo te voy a decir A ver Ajá Porque juntos Van a dormir allá Juntos Juntos Van a dormir Imagínate Si Van a dormir juntos No van a Pues sí Porque no van a dormir Cama separada No Juntos Van a dormir A la misma cama Y además Los vamos a grabar Imagínate Si Los vamos a grabar Pues Dormiditos Y es Cierradito Por eso Es que Todos los vamos a grabar Papá Así es que El que va a ir Ya sabe Vea Yo me voy a encargar De grabar ahí Bueno Vamos a pedir A los suscriptores Vamos a ver Quienes apoyan esto ¿Verdad? Así es que Gran fundamento No es que Tiene O sea Don Salomón Bueno Va a tener Donde Divertirse Pues Si o no Robocop Si Verdad Malaña Del me dijo Que Ella no importa Dijo Lo ve guapo Dijo No La verdad Que Me han despreciado Dijo La verdad Que Ella Que Ella Este Quizá Está Diciosa De De un hombre Entonces Y Ni modo Tiene que dar El brazo Por ser Y aquel Quizá Lo hará Por interés Pero La verdad Que Es Una moneda Digamos No Es una Carta Que puede Salir Premiada Y no puede Salir Premiada ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está eso? O sea Es una Es jugarse Una carta Que Sinceramente Porque Si la mujer No quiere No quiere No Pero Ella dijo Que Sí Ella dijo Que Sí Y además Un abrazo Le dio Sí Porque O sea También O sea Ella tiene Lo de ella Y es de ella Pues No es nada Prestado Y ahí la viste Caminando Todo eso Es de ella Pajarito Entonces Pero tú Ya dijiste Que no No hay problema ¿Verdad? Mira Sergio Deja ese pan Para mañana Porque yo ya me voy ¿Ya te va? No pero Agarra un pan Agarra un pan Agarra un pan Porque este está rico Robocop Es un pan Polviado ¿Verdad? Mira que rico está Sí Ahora me doy Entonces ¿Por qué? Hay que dejarle a todos Solo uno Nada más Todos Ya se fueron ¿Cómo? Ya se fueron No pero uno Es uno por cabeza A su amigo Él le fue Ya Chayanne Ya no Pero Chayanne Ya comió Pero hay otro Que quiere Está rico Yo pensé Que tenía En este hotel Nombre Nombre Ahí estamos entonces Mandarle un saludo A todos Decirles pues Verdad mi modo Despreciaste A la 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 El canal En el canal De Sergio Basil Como siempre Sinceramente Y les digo Yo sé que Hay muchas Que me tienen Cariño Como Muchas 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 ¿Cómo? ¿Cómo? La Karolgy Hablo contigo Tú me lo pensaste Ah Si es cierto La que llamó Pero con Shakira Nunca has hablado No Quisieras hablar Con Shakira No Lo dejamos Para otro día Ok Porque Shakira Yo tengo el contacto Con Shakira También Si Si yo tengo el contacto Con Shakira Si yo lo voy a Voy a hablar Con Shakira Ahí Verdad A ver si Puede atendernos También ¿Verdad? Ok Ah No Pues si Pero Pero la señora La prestó barba Tiene lo de ella Pues No Tiene lo de ella Ah Tiene lo de ella Tiene lo de ella No 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 tiene ni más No va Después No vas a andar Diciendo que Ah Que Sergio Me la ande Metiendo Que quiere No 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 Dice Mira quien dice Mermay Tu novio Dice Ahí está la Mermay Si dice Mermay Ahí está Mermay 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 Buenas noches Buenas noches Corazón bello Un gusto Que me dejo Que me dejo Que me dejo Que me esté viendo Un gusto Oye Ok Ok Mi gran novio Robocode Podría mandarle Un abrazo Un beso Un beso Y un abrazo Grande para Mermay Con mucho cariño Ajá Entonces Hoy entiendo Por qué despreciaste A la señora La prostobarba Hoy entiendo Por qué Hoy entiendo Por qué Si Por qué La despreciaste O sea Por Mermay No pudiste Decir Si Mañana Se lo explico Ok Mañana será Mañana será Ok Oye ¿Quieres otro pan? Bien ¿Te gustó ese pan? Si Va Va Pues entonces Te lo vamos a dar Porque Vamos a dar otro Pues ¿Te gusta? ¿Te gusta el polvo Blanco a vos? Excel ¿Le gusta el polvo Blanco A Robocode? Las polviadas Polviadas Va Robocode Pero Echate aquí En la cara Echate 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 Bueno Chévere Voy ¿A qué Para venir Mañana? Temprano Temprano Vaya Va Va Tó Trabajo ¡Suscríbete! Ya vino el café Bueno señores, ustedes vean Queremos ver las opiniones de ustedes ¿Verdad? Chayanne se corrió Solo don Salomón está listo Para ir, dice Ok, dijo Yo pago el de Cameron, dijo Saluditos A Robocó, dijo Ya se fue a Robocó, Claudia Ok, bueno señores Ahí tenemos, dice Ana Bella, dijo Ortiz, dijo Todos esos hombres, dijo Quien se ve mejor, dijo Ser humano es don Salomón, dijo Y físicamente se ve mejor Vestido y limpio Y los otros dos Parecen indigentes, dijo Ana Bella, ok Bueno señores, ya aceptó Aceptó por supuesto Don Salomón Ir al de Cameron No, no se Está viendo hacia allá Así es que ya Don Salomón ya aceptó Así es que Vamos a ver Ustedes si apoyan Ese ambiente ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a ver Señores Si ustedes apoyan Ese ambiente ¿Verdad? Depende de ustedes Porque Vamos a ver Vamos a ver si es cierto Ok, quiero su opinión La opinión de ustedes Señores Vamos a ver La opinión de ustedes Vamos a ver ¿Quiénes están de acuerdo Que don Salomón Vaya con la señora De las presto barba? Vamos a ver ¿Quiénes? 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 Dicen ¿Quiénes están de acuerdo? Vamos a ver ¿Quiénes apoyan eso? Porque vamos a ir al de Cameron Vamos a firmar Todas esas escenas ¿Verdad? La niña La señora De las presto barba Se encachetero Por supuesto ¿Verdad? En cachetero ¿Verdad? Vamos a ver Es más Dijo Es más así Claro Dijo don Salomón Quechayan Dijo Aseado Dijo Ok, vamos a ver ¿Quiénes apoyan esto? Y vamos a ver Vamos a ver ¿Verdad? Queremos Queremos ver Si apoyan este viaje Porque lo tendríamos que hacer Un día de estos señores Rubén en serio Dijo Búscalo En el canal Ok Saluditos a todos Vamos a ver Vamos a ver Quiénes Quiénes dicen que sí Quiénes dicen que no ¿Qué es cachetero? Dijo Es uno Que le queda A medio nalga ¿Verdad? Un cachetero Es el que le queda A media nalga Y lo demás Le queda O sea A la imaginación O sea Queda A media nalga Y pues si ustedes saben ¿Verdad? Van a poder Visualizar Según su imaginación Así es que Ustedes ya saben Ya para Dijo ¿Cómo que ya para? ¿Qué hubo? Hola Génesis Dijo Calderón Hola ¿Cómo están? Vamos a ver Dice Y si Roberto Dijo Porque tú Eres bien enamorado Dijo Ok Vamos a ver Ahí viene la Niadelmi Otras dos ollas Ya compró otras dos ollas Sí A dólar me la quiero Ey Niadelmi Pero Chay Porque no tengo ni olla No tiene ni olla Pero Chayán Ya no Ya no le va a hacer huevos Ahí No Y mire bien galán Me acaba de hablar Ahí está cargando el teléfono Ajá Pero se va a fregar ¿Por qué no vira el de Cameron? Niadelmi Porque esto ve en serio Niadelmi Vaya yo me voy Ya le dije Va Entonces Solo estamos esperando La opinión Y vamos a ver Quienes patrocinan El cachetero Pues El cachetero La salida de baño Todo Ajá todo ¿Verdad? Porque usted Ya se imagina Usted ¿Verdad? Una lady Una lady Caminando en la piscina De allá Del Tecano Así Así Jajaja Que barba Uh Verdad Con un su cachetero A medias Uh Jajajaja Bárbaro ¿Para qué le presto barba Mi amor? ¿Presto barba a Cora? Me lo voy a llevar a vender A usted mejor ¿A mí? Pues conmigo Va a vender bastante Niadelmi Conmigo Conmigo Haría bastante dinero Me lo voy a llevar a Chalate A vender Ay hijo el maíz Bueno Vamos a preguntarle A que los suscriptores ¿Quiénes que vayamos a vender A Chalate? Pues Pues si nosotros Miren Nosotros somos aventados Le digo que vamos a vender A Chalate ¿Y quién dijo miedo? ¿Qué tiene? ¿Verdad? Chalate es un lugar bien bonito Bien bonito ¿Hay que ir a ver A Chalate? Pues si Esa sopa de frijoles Dijo Fue mundial ¿Cómo? Yo quiero comprar una De Ciudaduras Y quiero que si me puede decirle Su famoso Sketch Para mi hermano Que está en Estados Unidos Venga ¿Verdad? ¿Verdad? Ya estoy Espérame Espérame Ahorita Le vamos a dar ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad!